Bueno, voy a recibir a este bombón Yo no sé dónde anda viviendo Betty ahora Se anda viviendo acá, se anda viviendo afuera ¿Es del mundo que tira el capetillo? Sí, muy viajada ¡La señora me tira el capetillo! Bueno, no sé por dónde arrancar Bueno, también arrancó por acá, creo que es más fácil ¡Qué fuego Lizy! ¿Sabes que no podés más? ¿Viste? Bueno, siempre tú dices uno más, pero estás con uno más El calvamiento la sienta bien Mati, ¿puedes con todo esto? ¿Vos le podemos disfrutar de arriba, Lorenzo? Dale, dame una magnitud a Dani, por favor ¡Qué asumache con todo eso! ¡Oh! ¡Bien! 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 Bueno, ya aquí estamos entre amigos Ale, ¿ponés tenés fe a Virginia Gallardo cantando con los sueños? ¿Vos crees que canta bien? La verdad es que la escuché Sé que hay como bailarina, excelente bailarina Sí Así que... A ver... Pero recién estaba ganando un tema y no me lo dije Pero un vecino, verdad No importa, cualquiera canta bien A ver... Estaba cantando... Hay una de ellas... Hay que ni que la acude con la de carina Que la va arriba, ¿verdad? ¡Bien! Sí... Pero el tiempo... que... No... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... La chica estaba con el car... Es para entre gomosa, perfil dormido, es un tiempo que fue hermoso. ¿Qué es lo que tenemos que arrancar con la palabra? Simona Santa. Simona Santa. Bien, son mis preferidas en el cantando. Una detallida. Haga un pedacito de tema a cada uno, a ver que cada uno más una la pelea. Gracias, Walter, por lo que pase. A ver, está adelante con usted. A ver, Virginia Gazzardo, la ponemos a prueba en el cantando. Yo estoy metido en el cantando, pero yo no me gustan. ¿Han estado en el tema de Karina sin vergüenza? Alguien que sepa el tema sin vergüenza, Karina. ¿Cómo es? Con todo lo sin vergüenza que... Es la única que se va a hacer. Es la única. Mira, pasa, mira. Antes de hacerlo, ¿eh? Piensa, que me quedaré llorando, hace tiempo que he vencido, a poder estar sin ti. A ver, Virginia Gazzardo, la ponemos a la cara a tuya. ¿Qué te crees importante? El más macho para el mundo, pero el más cobard de aquí. Si te viera, como yo le apie rodillas, a ver, yo te voy a dejar que ir. A ver, va, 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 va. Y yo te atorzante, ¿qué hiciste por ahí? Este término que el día que otro hombre conocí. ¡Ale! Y feliz, la cualquiera te señala cuando dicen, ¡Ay, va, 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 va! El tiempo que te des cuenta, pero la vida ahora es así. Y el tiempo que me vive. Y hoy me río yo de ti. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Aarquí! ¡Va, va, va! Lo vi a la justa cantar en el camarín y dije, Virginia, vos tenés que cantar. Es verdad, es verdad. Eso es así, igual. Eso es lo que tengas que responder la cara, entonces lo cantando. Yo vi una imagen de ustedes, doy un cabareo hermoso a la señora. Y se saca, se le está saltando, se le está saltando, se le está saltando, se le está saltando, no es por él. Bueno, che, ya nosotros quedamos dos bravos, pero los chicos tienen un ratito de permiso para cerrarme otra vez. Che, yo creo que lindo que no se ha gustado. Que grande, che, es como, es como volver al pasado. Es un daño, un daño, un daño menos. Che, Luz, ¿cómo andás? ¿Cómo te pegó la salida a la casa? ¿Cómo te pegó el contacto con el exterior? ¿Qué va a estar? Muy bien, estoy más feliz. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te pasa ahora, por ejemplo? ¿Te conoces? A ver, pará. ¿Andás a patas? ¿Tenías auto? No. Nada. ¿Te movías en tiempo? ¿A mí? ¿En el taxi? Sí. ¿Surte? Sí. ¿Qué onda la gente? ¿Te conocen mucho? Sí, la verdad es que sí, más de lo que esperaba. ¿Más de lo que esperaba? Sí. ¿Qué te pasó la primera vez? Te voy a contar lo que me pasó a mí cuando sentí que me empezaba a ser conocido. Relataba la campaña de Boca en Radio Mitre y un día, de un día para el otro, me ponen la cara toda en una página de Clarín y decía el nuevo relator de Boca. Y yo ahí dije, no, mirá lo que es este, miraba para todos los fotógrafos y alguien me reconocía. Pero no hace nada montaño, llevo un tiempo, llevo un tiempo. ¿Qué te empezó a pasar cuando te daban vueltas y te miraban? Te ponías nerviosa, nerviosa. Normalmente me pasa que sí, como quedaba hecho en eso y me pongo colorada. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Cuando ves que por ahí vas por el gallo o por otro... ¿Es lo que querías? ¿Es lo que fuiste a buscar? A ver, a tus hermanos, que te conozcan. Sí, más allá de eso, yo fui a buscar otra cosa que es más a nivel personal y a nivel familiar. Pero sí, obviamente, estoy más que feliz. ¿Qué dificultad de eso? Por eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, ya todo el mundo lo sabe. Yo estoy, más que nada, que mi papá no lo pueda conocer y me pueda... Como darle el regalo de que me pueda ver todos los días. O que sea por lo que sea, porque a ti le promete todos los días. Entonces, como darle ese regalo. Ajá, porque contame y contanos tu historia. Claro. ¿Vos necesitabas que esto pase con tu papá? Claro, yo a mi papá hace un tiempo que no lo veía, bueno, por cuestiones X. Y nada, bueno, le dije, entro a la gran hermana más allá de que yo quería vivir esa experiencia. Dije, bueno, también tengo otro motivo que el papá me conozca. ¿Vos sabés que el otro día charlamos acá con Marina Gramulia, que también estuvo en otro gran hermana, ¿no? Y tuvo otra misma historia. Y ella también quería conocer al papá y a sus hermanos. Y también el gran hermano le sirvió para encontrar su historia. Tiene una historia hermosa, una historia muy feliz. Está bueno de utilizar también la televisión con los medios masivos para ello. O sea, ¿a vos no te importaría, Lucia, a partir de ahora? O sea, a ver, vos podés seguir en el medio. Podés seguir la buena. Es muy linda. ¿Tenés ganas de seguir en este sistema? Obviamente, bailando desde los nueve años. Es mi sueño, aparte, me gusta. ¿Haciendo qué? ¿Actuando? ¿O bailando, cantando? Bailando, si, cantando no tengo voz. Realmente me ha gustado. ¿O su bailarina? Sí. La bailarina es... Esta no habla. Claro. Pero... ¿Qué bien le queda el pelo corto a una mujer? Sí, con esa cara. No, con esa cara no. Hay que tener una cara como así. Claro, obvio. ¿Cómo se llama Madonna en el medio de los fuchillos? ¿De acuerdo? ¿Qué bien le queda el pelo? Sí, tiene un aire Madonna. Era la Madonna de la casa. Sí. ¿Cómo? Era la Madonna de la casa. Claro. Sí, se llamaron, se llamaron amigos. Sí, claro. Hicieron amigos, realmente... Sí, contéme una cosa, el aislamiento antes de la casa. Me contabas los chicos que... ¿Cuántos días fueron encerrados solos en cada uno en una habitación en una tele? Cuatro días. ¿Y cómo las llevaron? ¿Cómo las llevaron? ¿Te gustó? Bastante bien. ¿Te gustó? A comparación de otras que se fumaba todo, adentro de la situación. Sí, ahora ellos ustedes... Se fumaban mucho, fumaban mucho y la... ¿Cómo? La mucama que venían arreglando, decía... O sea, tenés una acá enfrente que tenés una cara de loca... ...que nos ponen a fumar... Y decían... Acordate que se llama Lusa, ¿verdad? Es que la mucama, la mucama en esa situación... ...pasaba a ser un personaje maravilloso porque usted no tenía casi contacto con nadie... Claro, no, ella sí, venía y nos fumaba más o menos... Sí, la verdad es que te llevaba información, digamos que el resto no participaba. Sí, me decía... Acordate de la Lamparita, acordate de Luzme... Mirá vos, o sea, que ahí empezaron a conocer la atención cierta manera... Claro... Alejo, ¿y cómo te fue en el barrio? ¿La vuelta otra vez a tu paro? ¿Cómo fue? Me costó un poquito volver porque tenía que quedarme hasta el martes en el hotel de San Isidro... Y le dije... Por favor, llamó unos días más porque no estaban como preparados para ir... Porque mi hermana me había adelantado algo... Me dice... Te estaban preparando una bienvenida, un pasacalle... Todos los niños te quedan feliz... Como que me asustaba un poquito... Por un lado te alegraba... Te alegraba mucho... Te alegraba mucho... Te alegraba mucho... Pero... Me daba como un poquito de vergüenza... No me imaginaba ir a comprar de vuelta al almacén y todo... Pero... ¿Quién te convenció? ¿Quién te convenció para ir... A ver el mar del pueblo? Nadie... Nadie... ¿Vos? ¿Lististe casadito? ¿Elige un cómplice de que dijiste... Bueno, mirá que voy a intentar hacer esto? No... Ni siquiera consulté con nadie... Estaba... ¿A tu hermano? Vos sos muy... Es una película importante con tu hermano... ¿Tampoco tu hermano? No... Se lo dije una vez que ya me habían confirmado que entraba... A mi mamá también... Y te... Y te... Te mataste solo... Y cuando llegaste dijiste acá... ¿Pensaste que te elegía? Eh... Cuando... Mandé el video... Si te... Como le pasó a la mayoría de los chicos... Eh... Pensamos... Que algún día íbamos a entrar... Eh... Ahí... O sea... Pero tu historia... Claro... Ya... 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 Ya...